Mira con atención el rostro de Jesús en esta pintura. Un retrato diferente a todo lo que hemos visto, ya que en esta versión no le vemos con esa serenidad que lo caracteriza, sino agotado. El terrible cansancio de su mirada perturba un poco, pues no es a lo que estamos acostumbrados. El cuadro retrata un momento narrado en el libro de Mateo en el que Jesús es llevado por el espíritu al desierto. Ahí sería tentado por Satanás después de no haber comido durante 40 días, intentando así convencerlo de que convirtiera las piedras en pan. Tiene todo el sentido que le damos así, pues esto nos muestra el lado humano de Jesús, que como cualquier persona, sufre y se enfrenta a las dificultades de la vida. Yo me quedo con la reflexión de los límites a los que somos capaces de llegar por fidelidad a nuestras creencias. ¿Pero tú qué piensas? Te lo veo en los comentarios.